Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México e Italia ampliarán su nivel de cooperación y comercio al incrementar las inversiones recíprocas, que tienen un enorme potencial gracias a los cambios estructurales que emprendieron ambas naciones y que en el ámbito económico abren ventanas de oportunidad. Luego de los ataques terroristas en Estambul, Turquía, el pasado 28 de junio, se reforzó la seguridad en grandes urbes de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles, así como en la mayoría de los aeropuertos con la presencia de agentes armados con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró durante la firma del Convenio Plan 3 Transporte Estatal Seguro, que a nivel nacional por la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, le hemos pegado y pegado fuerte a la delincuencia organizada. Al promulgar la reforma constitucional en materia de matrimonio igualitario, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, indicó que ese estado dio un gran paso en la construcción de una sociedad de derechos. El estratega español Vicente del Bosque dimitió de su cargo como seleccionador de España, tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa Francia 2016 a manos de su similar de Italia. La cantante y actriz Susana Zabaleta ofrecerá un concierto el próximo 28 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional, donde celebrará tres décadas de trayectoria y afirmó estar feliz porque en este 2016 compartirá y cantará con amigos para hacer el recuento de las cosas que ha vivido en su carrera. La Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes abrirá el próximo 5 de julio la exposición Mixturas en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, con el fin de ofrecer a sus alumnos la oportunidad de exhibir su trabajo en un espacio museístico. Notimex, comunicación global.